Hay futbolistas que, por lo que sea, te encuentras un día en un partido y te llaman la atención. Futbolistas que parecen un dibujo animado y que quizá, por eso, suelen ser los favoritos de los niños. Es fácil adoptarlos y cogerles cariño. Son especiales, por la forma de correr, por la forma de jugar, por la sonoridad de su nombre o por su físico. En el caso de Umar Sadik, por todo esto al unísono. Ves una vez a Umar Sadik o Sadik Umar y ya no lo olvidas. Ese aire de falso despistado, esos movimientos de falso torpe. Todo mentira. Pronto ves que lo real es su valía. Algunos lo vieron en los Juegos Olímpicos y muchos lo vimos en segunda con el Almería. Y no había jugador igual en la categoría. Cuando lo fichó la Real Sociedad, dolió que se rompiera enseguida la rodilla. Y después fue aún peor, porque parecía que jamás volvería. Pero ha vuelto. Han vuelto esas arrancadas tan suyas, que parece que se va a descoyuntar. Pero lo que descoyunta al final es la red de la portería. Han vuelto los golazos, los dibujos animados y sonríen los niños. Y te alegras porque sí, porque es Sadik y le cogiste cariño. Y puedes imaginar todo lo que ha sufrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!